Es posible y es factible crear una caja chica dentro de la junta de condominio para poder cubrir aquellos imprevistos o emergencias que se puedan originar y además de eso es posible incluir la figura del tesorero como adjunto al administrador. Bueno, mira, realmente estas son decisiones que se toman al interno de cada comunidad. La ley de propiedad horizontal pura y simple así como nosotros la conocemos no establece más allá sino que hay que nombrar un presidente. Es lo único que nos pide. Establecer un presidente, señalar un presidente, elegir tres principales y tres suplentes y dice que de su seno se elegirá un presidente. Pero también hemos visto que dentro de algunos documentos de condominio está previsto la figura del presidente. El que nos escribe es el amigo Eduardo. Este es quien nos hace esta pregunta. Está la figura, perdón, del tesorero. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Oye, ver qué dice nuestro documento de condominio. Si nuestro documento de condominio en la estructura organizativa no tiene la figura del tesorero, pues vamos a convocar una asamblea de copropietarios y vamos a crear la figura del tesorero, del adjunto administrativo, del revisor fiscal, lo que ustedes decidan a bien. Porque la ley en ese sentido no es taxativa. Lo que no podemos nosotros es variar el documento de condominio. El documento de condominio no nos dice nada acerca de la prohibición de crear un tesorero, un adjunto, un grupo. No existe ningún problema en eso. Realmente no hay ninguna incompatibilidad. Lo que sí es importante es que si van a crear una caja chica y la figura del tesorero deberían crear la reglamentación. ¿Hasta cuánto va a estar formada caja chica y cómo va a ser su control? ¿Qué cantidad de dinero puede manejar una junta de condominio por concepto de caja chica en esta época inflacionaria? Porque ya establecíamos un monto, bueno, hasta 20 millones, hasta 40 millones. En este momento esa caja chica indudablemente va a tener que ser manejada en dólares y además de eso ser informada. Ver cómo se hacen las reposiciones de caja chica. Y además ese reglamento debería inscribir la figura de ese tesorero, y cuáles serían las funciones que va a tener dentro de la junta de condominio. Esto más que una ley, una disposición legal, pues es una práctica administrativa que para algunos, para algunas comunidades puede ser una práctica sana y para otras comunidades por la experiencia que han tenido puede hacer que no sea una práctica muy sana que digamos. Entonces la decisión tiene que tomarla la comunidad de copropietarios, pero indudablemente que debe haber una figura, debe haber un fondo en el caso de aquellos condominios que o que bien que se autogestione o que tengan la responsabilidad compartida con el administrador de crear mecanismos para tener cierto flujo de caja y comprar cosas que sean rápidas y no tener que salir del rigorcillo de los propietarios que en algunas oportunidades cuando no se hace bien, pues tienden a no ser reembolsables, aunque esa es la obligación. Si yo como propietario me hago cargo de un gasto común que porque es de emergencia, el mismo artículo 21 de la ley de propiedad horizontal me dice que esos gastos me tienen que ser reembolsables si yo demuestro que ha sido por urgencia y además de eso tengo los comprobantes y los justificativos para decir que hice el gasto. Pero por lo pronto la caja chica es una solución, hay muchos condominios que lo hacen, solamente que ya no la hacen en bolívares, la hacen en dólares y tendrán que crear un libro auxiliar de caja chica para demostrar cómo va a ser el manejo de esa caja chica. De esta manera damos respuesta a la duda de nuestro amigo Eduardo que nos escribe al servicio público de atención gratuita de condominio.com. ¡Gracias!